¡Corre! Las tiendas de ambiente me enseñan muy bonito Meneo, 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 meneito Las tiendas... ¡Buenos días, Henry! ¿Recuerdas el lugar de sushi al que me enviaste? ¿Qué? ¿No te gustó? Sí, me gustó. No, solo que no me dijiste que tenía que hablar japonés para ordenar. No ordenas. Comes lo que te sirve. Con una sonrisa. Es como estar casado. Ojalá no signifique que no puedo entrar. Oiga, deténgase. No voy a herir a nadie con eso. Es evidente. Cansado de la rutina. Ir de vacaciones y no te despegues el sofá. Next TV te trae lo mejor del cine. Ve calentando, alista la canchita y desconectate de todo. De lunes a viernes a las ocho, empiezan tus maratones de películas en el bloque de Cine Estelar. Elige con quién las verás, porque son cinco días en los que no podrás despegarte del televisor. Lo mejor del séptimo arte está en Next TV. Tienes que verlo. Hola, ¿cómo están? Se lo va a su amigo, Cristian Domínguez. Y quiero agradecerles que este lunes estaré con ustedes para ver si he cambiado o no he cambiado. ¿Cuándo está en mí? Así que ya saben, tenemos una cita este lunes por Fama TV en Next TV. Tienes que verlo. ¡Joselito! ¡Cintia! ¿Están listos? Ya está todo listo, cerrado. Y no, cuando quieras, grabamos. ¡Empezamos! ¡3, 2, 1! Y ya está todo preparado para este lunes 27 al mediodía. Como tú buscas lo mejor para tu familia, nosotros buscamos lo mejor para ti. Por ello, te traemos un programa diferente. Podrás participar de nuestros concursos y llevarte grandes premios. Te enseñaremos a cómo verte mejor, no así. ¡Ay, broma! Te brindaremos consejos de salud y tips para ayudarte en tu día a día. Queremos saber lo que piensas, lo que quieres oír. Por eso las redes sociales también son de nuestro interés, para estar más cerca de ti. Así es, juntos en casa, desde este lunes al mediodía, por Next TV. ¡Tienes que verlo! Así sí lo van a ver. Sí, por fin. No, pero si estás gritando cada rato. Tú me estás gritando. No, no, no. La ley de la calle ha llegado ya a Trujillo. Estamos aquí en el aeropuerto. Hemos llegado a este lugar gracias al grupo aéreo número 42. Ellos vienen desde Iquitos, que están aquí ayudando a traer y llevar ratificados. Estamos con el capitán Aztec. Sí, hemos tenido un vuelo de una hora y diez minutos de la ciudad de Chiclayo. Vamos a llegar a Trujillo. Y bueno, seguimos con nuestra misión asignada. Tenemos dos vuelos a Chiclayo y posterior un vuelo a Piura. El equipo de la ley va a continuar. Acá en Trujillo vamos a ir a visitar alguna de las zonas afectadas. Y todo eso lo hemos logrado gracias a ellos. A este gran equipo del grupo aéreo número 42. Verás sufrir a los que más quieres hasta que entierres mis restos. ¿Estás bien? En América Next sabemos que la televisión nació para juntarnos. Y ahora te traemos una nueva oportunidad para que disfrutes de tus programas favoritos. Te queremos más cerca. Te queremos más entretenido. Te queremos más feliz. Por eso nace América Next. Un nuevo canal de televisión. Para poder estar juntos, primero debemos estar cerca. América Next. Lo que la gente cuenta. Yo, 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 yo. Quiero saber qué parte de tu cuerpo te gusta más. Mira, honestamente... Gémito. Gémito, oíste la otra. Mira, es bien difícil, es bien difícil decir cuál es la... Yo te puedo decir cuál es la parte que menos me gusta. Yo te puedo decir cuál es la parte que menos me gusta más. Yo te puedo decir cuál es la parte que menos me gusta más. ¡Gracias! Global. Mucho que ver. Este programa es apto para mayores de 18 años. Previamente en Espartaco, la guerra de los condenados. ¿Le diste a César la misión? Se infiltró entre los rebeldes. Y no más gloria que la muerte del enemigo. ¡Vamos!